What's up people? Aquí le habla René González, aquí en mi estudio. Nada, quería invitarles a que le den subscribe a mi YouTube y a mis redes sociales. Me sigan como René González Jr. Tengo este año planificado tantos videos y quiero que ustedes sean parte. En cuestión de que me den ideas, sea Q&A, sea colaboraciones, sea covers, lo que sea. Este año quiero darle duro a lo que es YouTube. Quiero que me ayuden y me sigan en mi journey. Puede ser hasta vlogs del día de un concierto, rundowns, geek rundowns, lo que sea. Así que este año me voy a poner para eso y es para que ustedes me acompañen. Así que dale el follow a todas mis redes sociales y a mi YouTube subscribe. Así que, God bless you guys. Peace and love.